De acuerdo a expertos, el consumo prolongado de alcohol en el cerebro puede ser de por vida. Esto significa que crea un mayor riesgo de depresión, ansiedad y baja autoestima. Hacerlo a temprana edad es aún más complicado, puesto que la poda sináptica que la mayoría de los niños y niñas realizan en su proceso de crecimiento, entre la niñez, la preadolescencia y la adultez, es más complicado aún. Dada esta razón, es que Carabineros de la provincia de Loa, en conjunto con Senda Previene, han ido desarrollando una serie de trabajos en distintas botillerías de esta ciudad, con el fin de sensibilizar a los dueños para que no le vendan alcohol a menores de edad. El día lunes fuimos invitados por el comandante Robinson Villaruel, el comisario de la primera comisaría, a una importante reunión que sostuvimos con los dueños de patentes de depósito de alcohol o botillerías. Este es un trabajo que vienen realizando ellos ya hace un tiempo con este gremio, que está articulado y funcionando desde hace un tiempo atrás. Y la idea de esta invitación, que se nos sentió de forma tan gentil, es para poder colaborar y comenzar un trabajo en red, en relación a lo que tiene que ver con nosotros a la venta de alcohol a menores de edad. Una temática importante, tomando en consideración que producto de esta pandemia ha habido un aumento en el consumo de alcohol, lo cual es preocupante si se trata de niños, niñas y adolescentes. Es por eso que ese día le propusimos poder generar una cantidad de iniciativas importantes que permitan, digamos, poder difundir hacia la comunidad los riesgos que implica que los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, consuman alcohol. Y para esto vamos a generar un plan de trabajo en conjunto, dentro del cual contempla tener algún primer acercamiento en términos de reuniones y de otro tipo de acciones, para poder llegar a más personas dentro de la misma comunidad. Factores protectores ante el riesgo, principalmente en temáticas de consumo de alcohol y drogas, en lo que realiza Senda en conjunto con Carabineros, y que se ha venido desarrollando durante todo este 2020. Gracias. 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 Gracias.